Seguimos en Para Contarte Mejor y estamos con Flavia Koltovsky. Bienvenida y feliz cumple. Gracias. Que fue ayer, un gusto tenerte acá. Muchísimas gracias por venir acá porque inauguramos un nuevo segmento que tiene que ver con podología, que jamás hablamos de podología y además es re importante porque parece una pavada, por ejemplo, como cortarse las uñas y nos hacemos cada desastre. Flavia, ¿qué es la podología? ¿Qué abarca? La podología en realidad es una ciencia que abarca el estudio del pie sano y el pie enfermo. Se estudia en la facultad, yo me recibo en la UBA, es cuatro años la carrera. Es muy importante decir eso, porque la gente piensa que es como un cursito, en realidad es una carrera, está bien como yo dije. Bueno, antiguamente se estudiaba por correo, lo comúnmente llamado pedicuría. Pero bueno, es una carrera universitaria, de hecho hay especializaciones. Yo me especialicé en pie diabético, del cual es un anexo más a la carrera. Ah, mirá. Pero bueno, abarca muchas cosas. Claro, abarca desde lo más simple que por ahí puede ser abordado con un pedicuro hasta lo más complejo como un pie diabético, por ejemplo. Tal cual, que es una complicación crónica que tiene el paciente con diabetes. Claro. Hoy vamos a hablar de lo más simple, Flavia, que es por donde tenemos que empezar, me parece que son las uñas. Del corte de uñas. ¡Qué horror! ¡Cómo nos reta ella! Sí, sí, los reto. No, pero es muy común la consulta porque tienen, de acuerdo a los utensilios que tengan los pacientes en su casa, ya sea alicate, tijera. Muchas veces vienen con cortes, con tijerita de coser, de bordar. Entonces, bueno, en realidad yo siempre digo, bueno, no importa qué usen, sino cómo lo usen. Claro, ¿cómo se corta? Cuadradas y rectas. Claro, nada que ver, yo me las corto así redondas, un desastre. Claro, sin lateralizar los bordes. Más que nada para evitar el tema de las uñas encarnadas. Ah, cuanto más recto, menos riesgo de uñas encarnadas tenemos. Si queda algún ángulo o alguna arista que pueda sobrar, es mejor agarrar una lima y limarse esa pequeña arista o borde que queda como para no enganchar la uña. ¿Todas las uñas, digo, las uñas de todos los pies se cortan iguales? Sí. ¿Todas cuadradas? Generalmente siguen un poco la forma del dedo, del dígito, pero bueno. Otra cosa importante es el largo de la uña, ¿no? Sí. Ni que sobrepase, ni demasiado corta. Acá ahí en el pulpejo hay una línea que determina, digamos, el borde. Sí. Ni que esa línea se sobrepase, ni que esté demasiado corta porque si no duele. Como al ras del dedo. Claro, si no te duele hasta el roce de las sábanas. Claro. Hasta con la postura del calzado. Bueno, eso es lo que hablábamos el otro día, ¿no? Ni demasiado corta ni demasiado larga. Larga también se puede encarnar porque comprime y roce y fricciona con los dedos contiguos. Y demasiado corta también se puede encarnar por el hecho de la horma del calzado. Lo que está bueno, lo que estaría bueno, se me ocurre ahora, es ir una vez al podólogo o al pedicuro. Como para regularizar. Claro. Que te enseñe cómo cortarlos, empezar, como que la podes vos. Claudia, no digas esa palabra, por favor. Es un desastre lo que acabo de decir. Porque una vez me dijeron, ¿qué podás árboles? No, ¿en serio? ¿De podo? Sí, sí. O sea, podo de pie. Y lo guía ese estudio. Claro. El estudio del pie. Ay, no, me muero. No digas nunca más poda. Pero yo lo dije como en chiste. Sí. No vas a podar una uña. Sí, sí, obvio. Ya me retó. Nos vive retando. Nos vive retando. Soy muy retona. Ay, sí, pero es retona divertida. Sí. Pero estaría bueno ir al podólogo, que corte las uñas por primera vez bien, digo, que las regularice. Y de ahí arrancar con un buen corte. Hay muchas patologías que se pueden dar hasta por un corte. O sea, hay callosidades o bandas de dureza que muchas veces se forman en los surcos o debajo de las uñas, que eso provoca dolor o molestia. Y muchas veces el paciente piensa, lo general es que, bueno, si se cortan más cortas las uñas se va a solucionar el problema y no. Aún es peor. Es peor todavía. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta cuando una uña está encarnada? ¿Por el dolor? Y generalmente hay una leve inflamación, una hinchazón del dedo. En un segundo o tercer grado, sí. Hay lo que se llama tetra de celso, que es en realidad una inflamación, un rubor, una coloración y hasta el dedo febril. Claro. Pero bueno, ya con una supuración o un contenido. Sí. Claro. En realidad lo que no hay que hacer es aún, yo digo, achurarse más del borde. Sí, porque uno lo que tiende cuando ve esa inflamación es decir, bueno, saco lo que puedo de uña para que no pase nada. Igual, en general, o sea, el común de la gente lo que hace es a Tina cortarse más. Claro. Pero bueno, o muchas veces, bueno, deciden por decisión del paciente ir directamente al cirujano y listo, se saca la uña del cuajo. Pero bueno, últimamente, gracias a Dios, bueno, la credibilidad del resto de los profesionales y de los cirujanos, bienvenido sean que me están derivando muchas uñas encarnadas, inclusive poscirugías, posquirúrgicas. Ah, mirá. Cosa que es mucho más difícil, bueno, de rehabilitar esas uñas. Claro. Lo importante es poder frenarlo como a tiempo, ¿no? Tal cual, tal cual. Obviamente, antes de ir a una cirugía, siempre uno agota todos los recursos como para evitarla, porque es mucho más cruento. Está bien, el tratamiento, en realidad, de la uña encarnada con la podóloga, con Flavia, por ejemplo, es muy simple, en realidad es un ratito, es un trabajo en el momento. El abordaje es, bueno, hacer una antisepsia, hacer una curación, hacer el abordaje con un formón de microcirugía como para sacar esa espícula o esa uña que está metida y que está provocando pus. Claro. Y si así fuese de tercer grado, si fuese de primero o segundo grado, que todavía no tiene un proceso infeccioso, se puede llegar a abordar igual con la misma técnica, pero sin injuriar o sin herir demasiado la piel. Y después hay un tratamiento como para cuidar esa uña. Sí, como para hacer una reeducación de la relación uña-piel, o nicodactilar, que es uña-piel. En realidad lo que se hace es una reeducación en el crecimiento de esa uña. O sea, va con un tutor, o con una guía, o con una férula, que se utiliza con ciertos cementos de contacto, hasta inclusive yo trabajo con muchos materiales odontológicos. Ah, mirá. Este, con, bueno, eugenol, acrílico, cemento quirúrgico. Como para reeducarla y que no haya... Sí, y con lámpara halógena como para sellarla bien y que quede sellada, este, con un sellado que se llama Composite, que los odontólogos seguramente o bien que lo conocen. Claro, lo conocen. Este, como para que se selle esa férula y queda entre la uña y la piel. Claro. Entonces la uña va, este, obligada, claro, va reeducada, este, guiada hacia el extremo del dedo, evitando que se vuelva a encarnar. Es una de las técnicas, hay más, pero una de las técnicas, digamos, más. Flavia, lo que hay que decirle a la gente, que me parece que lo decimos cada vez que hablamos de todo lo que tenga que ver con salud, es la prevención. Sí. Digo, para prevenir esto y no llegar con el dedo así, no, no, seguro. Y la uña encarnada, saber cómo cortarnos las uñas y cómo cuidarnos. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo más económico, lo más accesible y lo más práctico? Claro. Cortar las uñas cuadradas y rectas. Perfecto. Y estar atento, si te dura un poquito, no esperar a que se te haga una infección. Seguro. Para no, primero no sufrir porque es horrible, te incomoda todo el calzado, todo. Y segundo, para no tener que hacer semejante tratamiento. Y otro de los factores desencadenantes también es el tema de la moda y de la horma. El calzado, sobre todo en las mujeres, tiene mucho que ver. Claro. O sea, los estiletos o botas. Que tienen que así. Claro, que son hormas muy angostas. Claro. Y que muchas veces, por una cuestión de moda, uno tiene que tratar de ver cuál horma es para cada pie. Exacto. La elección del calzado, el asesoramiento del calzado que yo hago en el consultorio, me parece, digamos, que es lo más fácil, pero lo más difícil como para que la gente concientice. Claro, se adapte a eso, a lo que le hace bien. Todos los pies son para todos los calzados. Esto es re importante, es verdad. Sí, es una pavada. Y otro día vamos a hablar de las plataformas y todo lo que tiene que ver con la planta de los pies y los talones, ¿no? Tal cual, la base de apoyo, los distintos puntos de apoyo. Sí, ese es un buen tema. Bueno, Flavia está en Rivadavia 181. Sí, 182. Sí, Rivadavia 181, entre el correo y la estación de servicio. Ahí está el consultorio de Flavia, cualquier consulta que le quieran hacer. Y el teléfono es... 1540 5795. Exacto, 1540 5795 para cualquier tipo de consulta que tenga que ver con los pies. Y está buenísimo poder prevenir y no llegar con la uña así mal. Achurada. Achurada. Te agradezco muchísimo que seas parte de... Para contarte mejor. Me encanta. Sí, a mí también me encanta. Muchísimas gracias la invitación. No, me encanta y vas a seguir viniendo un montón. Y muchísimas gracias por atender a los chiquititos de Alianza. Ah, sí, que vengan todos los chiquititos. Sí, van a venir todos los chiquititos. Muy gracioso, Fabiola. Hasta el lado de Japón. Yo voy a hacer esa dita que se posan el pie de cada uno. Claro, y les hace ver las estrellas. Te aman después. Me imagino que sí. No, pero el otro día estaba perfecto con la uña. Buenísimo. Sí, re bien. La tenía hecha pelota. Yo siempre digo, si no renguean y después juegan, y sobre todo si ganan, quiere decir que mi misión ya está cumplida. Bueno, si el de ganar, pues tampoco te pongas esa mochila porque no depende de vos. Porque en realidad depende de las manitos. Mientras que no renguean. Claro, que no renguean y corran. Él no rengueó y corrió. Buenísimo. Me parece muy bien. Y ahora te vamos a mandar al refuerzo que vino de Peñalona, Pablo Barrios, que dijo que iba a ir a verse los pepes. Así que muchísimas gracias por todo. No, por favor.